Saludos bien de Luisito Rosario y su orquesta, aquí viene Rumba del Barrio, para el bailador, es la cosa. Y escuchen mi canto señores, traigo la Rumba del Barrio, vengándonos a bailar, la salsa que aquí les traigo, de mi calo quiero con Viero. Oiga la clave mi gente, bailen al son de mi canto, que esto se muere caliente, y bailen con tu inspiración. Tu ritmo motiva mi gente, al ritmo de esta canción, todos entran en ambiente, escuchen al campanero. Oiga su ritmo picao, baile mi Rumba del Barrio, porque yo la he dedicado. La salsa se vino a quedar, ya la baila el mundo entero, venga todos a bailar, al compás el bombocero, escuchen ahora mi piano. Mi pana de dos de oro, y ahora que están inspirados, entra el cantante y el coro, rúpero con tu ternura, baila mi Rumba del Barrio, báilala con sabrosura, que este es el ritmo que traigo. Venga, 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 venga los bailadores, ahora ¡eh! Escucha bien, esta es la Rumba del Barrio, baila mi 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 Rumba del Barrio, bail A la la le, a la la le le le, pero viene gozando, si tú no la bailas mamá, yo la seguiré tocando, mi lumbán me encuentro esquinas marachando. ¡Vaya sabor para todos los bailadores! ¡Un saludo a Puerto Rico, Venezuela! ¡Perú, Chimpú, México lindo, Japón, Asia y Gato! ¡Ea! Ahora lo que viene es rumba. ¡Díselo, Junito! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Ahora es, ahora es, que se soltaron los caballos! ¡Y mira quién llegó! ¡Misito! 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 ¡Misito!